Aquí seguimos en el Dorsal y antes de entrar a conocer los consejos que nos trae Antonio Besteros de Nutriendote y también Lolo Martínez de MBG Fisioterapia... ...vamos a destacar algunos eventos importantes a nivel deportivo y sobre todo también a nivel de formación que tenemos en Cádiz... ...el próximo jueves 7 de julio y hasta el sábado 9 de julio se va a desarrollar en la Universidad de Cádiz unas jornadas de formación... ...que llevará a cabo la Universidad de Cádiz junto a la Federación Gaditana de Fútbol, son jornadas de reciclaje sobre todo para los técnicos... ...y que va a contar con eminencias de Portugal, en este caso de la selección portuguesa con Julio Garganta y también con Joao Rousa de la selección sub-15... ...que serán dos de los representantes que estarán dando esas ponencias junto a Mao Rosen y también junto al ya experimentado gaditano, al preparador físico Jorge Amar... ...eso será en la jornada del 7, 8 y 9 en la Universidad de Cádiz. Seguimos con más noticias a nivel deportivo y que afecta también a los mayores, se ha puesto en marcha clases de entrenamiento funcional... ...en el complejo deportivo Ciudad de Cádiz durante las mañanas desde las 9 y hasta las 9 y media... ...pueden desarrollar esta actividad de gimnasia funcional que desarrolla, ahí ven a la monitora Ana... ...junto a los mayores, como decimos, por las mañanas de lunes a viernes en el complejo Ciudad de Cádiz... ...desde las 9 hasta las 9 y media, una importante actividad, actividad funcional que les vale a estas personas, a estos usuarios después en el día a día... ...y que es muy importante a nivel funcional. Vamos a escuchar las valoraciones que nos dejaba la concejala del Ayuntamiento de Cádiz... ...la concejala de Deportes, María Romay y también el director de Salud, Francisco Perales. Sí, la verdad es que nos parece bastante importante que podamos tener este proyecto piloto, como nos gusta llamarlo... ...porque es una actividad, como tú bien dices, nueva, pero que entra dentro del pliego de servicios técnicos vigentes... ...con unas horas que sobraban de unos paseos que estamos viendo, que ya la afluencia estaba bajando... ...porque el sol empieza a apretar y los paseos se hacen cada vez más densos, más difíciles... ...pues hemos visto interesante incorporar esta nueva actividad... ...que la verdad que en dos días ha tenido muy buena acogida y esperamos que afianzarla... ...en el próximo pliego de condiciones y que sea una actividad que se incorpore al currículum del IMD. Eso desde aquí, aprovechando la oportunidad que me da ahí, pues por supuesto invitar a todos los vecinos... ...de la ciudad a aprobar la actividad, a aprobar esta gimnasia de mantenimiento... ...que además hemos estado aquí viendo y tiene pinta de ser divertidísima... ...y de contemplarlo todo en 30 minutos, la verdad. Pues como es muy importante tener un envejecimiento activo y sobre todo positivo... ...pues la actitud de las personas mayores nos vienen demostrando a lo largo de los años... ...que son verdaderos modelos de sacrificio a nivel socioeconómico, por supuesto... ...porque se dedican a las familias y porque son modelos realmente educativos... ...ellos continúan construyendo y siendo un reflejo de una sociedad... ...que quiere hacer algo positivo por ellos mismos y por los demás... ...tienen que construir sus años de salud. Es muy importante que a través del ejercicio físico sea una actividad física saludable... ...por supuesto tiene que estar muy adaptada y de manera segura... ...ellos hacen unos ejercicios donde tienen que trabajar su coordinación, su equilibrio... ...pero está dirigido a una capacidad funcional... ...son para obtener un beneficio sobre sus actividades de la vida diaria... ...también es cierto que el ejercicio beneficia tanto a nivel psicológico... ...como a nivel físico y social, porque es un buen punto de encuentro... ...para personas mayores con las mismas condiciones. El programa de actividad físico-deportiva para personas mayores de 65 años... ...el Club de la Salud lleva desde el 2005 implantado en la ciudad de Cádiz... ...y es un ejemplo de un programa, por supuesto, que tiene un control... ...está adaptado a las personas mayores... ...y tanto tienen actividad de gimnasia funcional como actividad acuática... ...que son ejercicios en el agua... ...hay algunos grupos avanzados que hacen natación... ...pero la mayoría de ellos se mueven en el agua... ...y también dan paseo en marcha... ...es un programa muy bien estructurado. Continuando también con la oferta para los mayores de 65 años... ...tenemos la modalidad de Tai Chi... ...de nuevo a 10 y media en la Playa de la Victoria... ...y de 10 y media a 12 en la Playa de la Caleta... ...y ahora sí nos quedamos con los consejos de nutrición deportiva... ...que nos trae Antonio Ballesteros de Nutriendote. Hola, bienvenidos un día más a nuestra sección de nutrición deportiva... ...aquí en el Dorsal. Hoy os traigo un tema bastante interesante... ...en cuanto al rendimiento deportivo y es la vitamina D. Pues bien, os quiero contar dónde podemos encontrar esta vitamina D... ...qué funciones nos permite realizar en nuestro cuerpo... ...y en caso de déficit, pues qué debemos de hacer. La vitamina D, debemos de saber que el mismo sol... ...a través de los rayos ultravioleta tipo B... ...pues incide sobre nuestra piel... ...y es el mismo sol el que nos ayuda a sintetizar vitamina D en nuestra piel. Esta vitamina D es fundamental para diferentes procesos fisiológicos... ...que veremos posteriormente. ¿Cuál es el problema? El problema es que por la latitud en la que nos encontramos... ...en la que se encuentra nuestro país... ...y por otros motivos como pueden ser... ...la ropa, las protecciones solares... ...la cantidad de horas que pasamos trabajando o en casa... ...pues se ha visto que no tenemos niveles suficientes de vitamina D. Incluso se estima que hasta un 80% de la población... ...puede llegar a tener un déficit de vitamina D en algún momento. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Pues bien, la vitamina D fundamentalmente se encarga o nos permite... ...nos ayuda con la absorción de calcio en los huesos... ...por lo que una falta de vitamina D podría agravar bastante... ...nuestra densidad ósea hasta llegar a producir incluso la lactroporosis. Por otro lado, la masa muscular es fundamental porque nos va a ayudar a desarrollarla... ...y se va a encargar de los movimientos... ...por lo que también esta vitamina D, fijaros la importancia que requiere... ...en deportes, por ejemplo, porque la masa muscular es básica en cualquier tipo de deporte. Por otro lado, también la vitamina D se encarga de las funciones inmunológicas... ...es decir, que nos va a ayudar a prevenir cualquier tipo de ataque... ...tanto de bacterias como de virus. Y además está encargada de la síntesis, o mejor dicho, de la ayuda a nivel nervioso... ...por lo que todo lo que son las señales neuroquímicas también nos va a ayudar... ...y bueno, es fundamental para mandar la señalización desde el cerebro hasta los diferentes tejidos. ¿Dónde encontramos esta vitamina D? Bien, hemos dicho que el sol nos ayuda a sintetizarla... ...el sol es una de las, digamos, la fuente principal... ...pero también podemos encontrar la vitamina D en aceites de pescado, sobre todo pescados azules... ...o tipo salmón, tipo atún y demás. Es verdad que las cantidades recomendadas serían demasiado grandes, por eso el sol cobra vital importancia. Y también podemos encontrar esta vitamina D en alimentos fortificados... ...son todos estos alimentos que encontramos con un poco más de cantidad de vitamina D en su interior. En casos de déficit yo siempre recomiendo hacer una analítica porque sería interesante suplementar. ¿En qué cantidades? Pues bien, se está estudiando que al menos cantidad de 700 a 800 unidades internacionales al día... ...serían suficientes para poder adquirir unos buenos niveles de la vitamina D en sangre. Esto es interesante porque a nivel deportivo nos va a ayudar a mejorar y también a nivel salud nos mantendremos totalmente saludables. Y sin más, os recuerdo que podéis dejarnos cualquier tipo de duda en nuestro correo, el dorsal, arrobaondacadis.es... ...y también que podéis encontrarme en las redes sociales, tanto en Facebook con mi nombre, Antonio Ballesteros Nutriendo T... ...o en Twitter como arrobanutriendo T. Un saludo, espero que os haya gustado el programa de hoy y nos vemos la semana que viene. Y ya con nosotros, aquí en el plató de Onda Cádiz Televisión, nuestro colaborador y amigo Manuel Martínez. Lolo, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Antes que todo, muchas gracias y de verdad que ha sido un auténtico placer y un lujo tener los consejos de MMG Fisioterapia... ...pero ahora tal y como nos va a comentar, pues de activa... Le damos una vuelta de tuerca a la cosa. ¿Hemos cambiado el nombre a la empresa? Sí, porque quería darle un toque un poquito más impersonal a lo que es la marca... ...que no aparecieran mis iniciales, mi nombre, entre otros casos porque cada vez Benjamín está teniendo más implicación... ...con el tema de las adaptaciones, de los entrenamientos... ...entonces no quería que fuera algo personal o solo mío, sino convertir una marca un poquito más impersonal, más general... ...y pues qué mejor nombre se me ocurrió, después de darle muchas vueltas, que para hacer mención a lo que fundamentalmente nos dedicamos... ...que es a la fisioterapia y al movimiento, que sabes que no entiendo la fisioterapia sin la parte de movimiento... ...pues que activa, activa con la coletilla de fisioterapia y movimiento y a partir de ahora estamos en el mismo sitio... ...somos los mismos, solo que cambiamos la denominación y cambiamos lo que es la imagen corporativa, el logotipo del centro. Pasa de ser MMG de fisioterapia a activa y movimiento. Fisioterapia y movimiento. Fisioterapia y movimiento. Correcto. Ahí queda, en el mismo lugar, en la calle Márquez de Cropani, número 5... ...a falta simplemente a lo mejor de cambiar un poco la rotulación y demás, pero... Ah, efectivamente. A efectos de redes sociales y demás ya estamos funcionando con... A nivel de redes sociales todo ha cambiado, a nivel incluso de efectos legales también todo ha cambiado, con la marca registrada, todo como hay que hacerla. A través de la pequeña pantalla veremos a continuación pues un resumen con algunas imágenes de todo lo que ha sido... ...el trabajo que han desarrollado tanto Lolo como Benjamín aquí en el dorsal, lo estamos viendo ya en la pequeña pantalla... ...como decía en la presentación, estamos muy agradecidos y ha sido un auténtico lujo contar con esos consejos que nos han dejado cada semana... ...de entrenamiento y de fisioterapia, Lolo, y ahora con este paso no solo cambiamos el nombre, sino que ampliamos también de alguna manera los servicios. Sí, cambiamos algunos de los servicios, los modificamos y pues nos modernizamos, ¿no? Así un poquito pues vamos a tener en cartera pues un poquito la clase o el grupo de rendimiento deportivo, ¿no? Son para todas aquellas personas que se dediquen bien a un deporte, sea cual sea, o bien opositores que tengan pruebas físicas dentro de sus pruebas... ...cualquier tipo de atleta pues estaría englobado en esta clase el rendimiento deportivo en el que es pues vital ese, aumentar ese rendimiento... ...siempre que quizás el sello pues que nos caracteriza y por el que empezamos, ¿no? ...a trabajar nosotros aquí, quizás de los primeros y tal, el tema de la base, ¿no? Haciendo caso pues o llevando a cabo esa pirámide del rendimiento, famosa, Eric Cook, desde la base... ...porque al fin y al cabo, como tú bien sabes, que si algo te puede limitar rendimiento es la aparición de una lesión... ...que te obliga a parar y nosotros pues queremos aumentar rendimiento pero sin que aparezcan esas temidas lesiones... ...entonces llevando un trabajo desde la base pero ahí aumentando progresivamente. Nos dejaba ahí el guiño tanto Juanjo del Río como Fran Tirbe que son dos de los clientes habituales de formación en tu empresa, Lolo... ...vienen de hacer una distancia como la Ironman, o sea que está en buenas manos. Sí, ya ellos dos llevan ya tiempo con nosotros tanto para la parte de la adaptación de lesiones, recuperación y prevención... ...como para la parte de entrenamiento, ellos son los que han estado en la actividad que hemos estado desarrollando... ...toda esta temporada de escuelas de corredores, ¿no? O de training, runner training mejor dicho, más que escuela era como entrenamiento específico para corredores... ...han estado allí y bueno pues al final de temporada pues un poquito la satisfacción de que el trabajo pues ha dado su fruto, ¿no? ...una para el caso de Fran, su primer Ironman, una gran marca. En el caso de Juanjo quizá a lo mejor no es la marca que él se esperaba, él es demasiado accidente con sí mismo... ...pero también hay que tener en cuenta que tuvo un pequeño percance apenas un mes y medio antes de la prueba con un pequeño accidente que no se le va a... Sí, él lo ha dejado entrever, me lo ha comentado antes de entrar al plató, tampoco le quería dar mucho más vuelta porque fue un accidente con la bicicleta en el paseo marítimo. Sí, correcto. Entonces incluso habiendo superado ese accidente apenas, yo digo, a un mes y medio de la prueba pues la verdad es que el resultado ha sido bastante satisfactorio. Bueno, dos de los atletas o triatletas que se preparan con vosotros que son exigentes lógicamente pero que hay preparación para todos los niveles. Sí, sí, por supuesto, ya digo que la clase está de rendimiento aún siendo un entrenamiento colectivo en grupo pero siempre individualizando el trabajo que es la esencia al fin y al cabo del entrenamiento. El entrenamiento todavía es individualizado, de hecho ahora mismo pues en este grupo que ya arranca mañana precisamente es cuando arranca este grupo de rendimiento deportivo. Pues vamos a tener gente pues desde que están preparando sus posiciones, a gente que corre maratones, son atletas y todos ellos trabajan en el mismo grupo pero de manera individualizada. Le dan importancia al entrenamiento, también se lo dan lógicamente al tema de la alimentación con el compañero Antonio Ballesteros. Y en el caso de la fisioterapia pues supongo que todo este boom de personas que se están dedicando al tema del running, a las distancias de triatlón en la medida que sean, al final tienen que recurrir a los cuidados de fisioterapia. No sé si estás notando también ahí el incremento de los usuarios. Sí, ten en cuenta pues que la lesión hay veces, o sea, la lesión se dice que es multifactorial, depende de muchos factores, algunos intrínsecos, otros extrínsecos. Algunos se pueden controlar más, otros se pueden controlar menos y muchas veces por el auge este de deportes como el running, como el triatlón, sobre todo en deportistas amateur que no son profesionales, no llevan la preparación de un profesional, hay una diferencia abismal, ¿no? El profesional vive por y para el deporte, el amateur tiene su trabajo, tiene su casa, tiene sus obligaciones, independiente, aparte del entrenamiento y del deporte. Entonces quizás pues no lleva esa preparación y la lesión pues en muchos de los casos tarde o temprano aparece. Y pues para eso pues también nos dedicamos. Yo muchas veces cuando alguno de mis deportistas se lesiona me considero un poquito que es un fracaso dentro de nuestro sistema de prevención, pero hay factores que no puedes controlar. Entonces una vez que aparece pues a trabajar con ellos para que se recuperen lo antes posible, pero no solo lo antes posible, sino volver a un estado incluso mejor del que tenían antes de lesionarse. A modo de valoración, ¿cómo podemos valorar lo que ha significado este trabajo que hemos desarrollado aquí en el dorsal? Pues este trabajo, Nacho, ha sido, pues, ¿qué te voy a decir? Para mí es espectacular, ¿no? Una experiencia muy gratificante. Nos has brindado eso, nos ha dado las gracias ante nosotros al empezar la entrevista, pero ahora te la doy yo a ti y a todo el equipo de Don Dacadi del dorsal porque ha significado pues la apuesta a punto de dar a conocer nuestra manera de trabajar que quizás no todo el mundo conoce y no todo el mundo entiende, ¿no? Porque quizás tenemos un handicap que es el del tiempo, por eso de trabajar desde la base, no ofrecemos resultados para allá, tú lo sabes, no ofrecemos resultados para allá, vamos paso a paso, pero dando paso sobre seguro. Entonces, que tú nos hayas ofrecido esta plataforma para nosotros poder comunicar a los televidentes cuál es nuestra manera de trabajar, cuál es la manera que creemos de trabajar dentro de la actividad física y la salud, pues ha sido un apoyo muy importante. A nosotros, desde luego, ya te digo, encantados de contar con los consejos cada semana aquí, tanto los tuyos como los de Benjamín. Evidentemente también hay un gran equipo de trabajo, los compañeros operadores de cámara, a cada uno cuando le ha correspondido pues ir a grabar y la verdad es que, como te digo, muy agradecidos y sobre todo también ilusionados con la posibilidad, como hablamos el otro día, al menos era mi intención y lo tenía claro y tal y como comentamos de que el próximo año, la próxima temporada podamos seguir contando. Eso, por nuestra parte, tienes el sí, ya lo sabes, ya hablamos otro día cuando hablamos por teléfono, ya tienes el sí, pues en cuanto empecemos la planificación de la nueva temporada, es reunirnos y aportar ideas nuevas, además hablando con Antonio, tenemos cositas también nuevas que ofrecen a la gente y tal, a los espectadores del dorsal y con ganas, descansar un poquito, recargar las pilas, recargar las baterías para volver con más ganas a partir de la próxima temporada. Tú, Antonio, también tú, Amalia, eres la otra persona que está también integrada dentro del proyecto de Empresas Saludables, ¿qué tal marcha la experiencia? Pues la experiencia de momento está siendo muy positiva, la verdad que donde hemos empezado, que es en Jerez, la verdad es que la experiencia de momento está siendo muy positiva, todavía quizás es pronto para el análisis de los resultados, porque apenas no hemos acabado todavía la primera fase del proyecto de Empresas Saludables y pues me imagino que en cuanto tengamos los resultados y si hay algún cambio y tal en la plantilla de empleados del Monte Castillo, que es donde estamos, se puede decir, pues ofrecerlo también para ver que otro modelo de empresa también es posible. También estáis participando en las jornadas de reciclaje que hemos comentado anteriormente que la Universidad de Cádiz tiene ahora 7, 8 y 9, por ejemplo, con Marocen, con Jorge Amar y con los dos representantes, las dos eminencias que vienen desde Portugal, de las selecciones de Portugal y también de la Sub-15, con Julio Garganta y con Joao Arosa. O sea, en vuestro caso también estáis participando con el Cedifa y con la Federación del Curso de Reciclaje. Sí, en este pasado fin de semana estuvimos en Algeciras en una jornada de actualización para los monitores y entrenadores de fútbol y la verdad que bastante contentos, una jornada en la que se llenó, estaban llenas de compañeros tuyos, porque son entrenadores de fútbol y la gente salió bastante contenta. Quizás fueron unas ponencias un poquito introductorias, tanto al campo de nutrición por parte de Antonio como al campo de la fisioterapia por parte mía, pero la gente salió bastante satisfecha. Entonces, también a disposición del Cedifa, que si quieren seguir contando con nosotros, pues para lo que sea y podamos echar cable, allí estaremos. Es importante también difundir esa labor en el tema también de jornadas formativas. Sí, es fundamental que cualquier personal que se dedique a la formación en cualquiera de los ámbitos, incluso en el caso de los monitores, entrenadores de fútbol que entrenan con categorías inferiores, pues la formación es fundamental para que esos niños en un futuro lleguen ya no solo a hacer futbolistas, sino que tengan una formación deportiva y, por lo tanto, si tienen una formación deportiva, es más fácil que después lleven un estilo de vida más saludable. Una de las cosas que más valoro de vosotros, tanto de ti como de Benjamín, Antonio y de Amalia, es vuestro continuo interés, la inquietud por seguir formando. O sea, que no es una cosa que hayáis formado ya en algo, habéis desarrollado una carrera y os quedáis ahí, sino que continuamente estáis desarrollando. Esto es muy simple, en hecho, o te mueves o caducas. Son campos en los que tienen un apoyo vital de la ciencia y la ciencia va avanzando. Y lo que hace 10 años valía, hoy a lo mejor ya no vale tanto, o se ha descubierto que eso que valía hace 10 años ahora se puede apoyar con algo que vale todavía más. Entonces, o te estás reciclando constantemente o te quedas anticuado, te quedas atrás. ¿Qué tenemos ahora en mente para seguir con esa formación? Pues, en mi caso personal, sí he decidido en el 2017 darme un pequeño descanso. Llevo desde el 2009 recorriéndome prácticamente España e incluso el extranjero formándome. Ahora tiene también otras cositas que... Sí, ahora tengo otras cositas que me llaman un poquito más, requieren un poquito más de mi tiempo y de mi atención. Entonces, a mí también es cuestión de prioridades y pues ella, esa cosita, pues ahora tiene un poquito más de prioridad de mi atención. Pero aún así no puedo dejar la formación. Bueno, me dedico a un campo como es la salud que, lo que te he dicho, o me sigo formando o me quedo atrás. Pues Lolo, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí. También, como sabes y como te he reiterado, un auténtico lujo contar con nuestros consejos aquí en El Dorsal. Y que volvemos la temporada que viene para seguir disfrutando de todos ellos. Aunque en estos meses de julio y agosto vamos a recuperar también los que creáis que son más importantes para que los telespectadores puedan tener la oportunidad de revivir esos momentos. Pues muy, igual que dije antes, agradecido a ti y a todo el equipo por esta oportunidad. Y una buena idea el retomar algunos programas durante el mes de verano para que la gente no se olvide de esos consejos. Buen verano, muchas gracias Lolo. Y a ti igual, Nacho. Nosotros nos marchamos, como venimos indicando al comienzo y también durante el desarrollo de este Dorsal de martes 5 de julio. Nos despedimos, seguimos durante estos meses de julio y agosto también recuperando los mejores momentos de los que ha sido la temporada para volver con las pilas acargadas en la próxima temporada en el mes de septiembre. Un auténtico placer, muy agradecidos por su atención. Volvemos la semana que viene.